Es el Mequinto en su máxima expresión, Teñonel Huacachi, desde el pueblo de Odo, con cabamba, sanzar, cabanca, sancos, con el ronquito del Mequinto, Shokan Velos. Yo soy minero, con mucho orgullo, todos los días, sin los socavones, así es mi vida, nada puedo hacer, porque soy pobre, tengo que trabajar, porque soy pobre, tengo que trabajar. Muchos amigos perdieron la vida, dentro de la tierra, en los socavones. Estando ahí adentro, la vida no vale nada, solo Dios sabe, cuando moriré. Solo Dios sabe, cuando moriré. Soy minero, y a mucha honra, mucho orgullo. Yo soy minero, con mucho orgullo, todos los días, sin los socavones. Así es mi vida, nada puedo hacer, porque soy pobre, tengo que trabajar. Porque soy pobre, tengo que trabajar. Muchos amigos perdieron la vida, dentro de la tierra, en los socavones. Y a mucha honra, chico, miro, que soy terra. Estando allá adentro, la vida no vale nada, solo Dios sabe, cuando moriré. Solo Dios sabe, cuando moriré. Así es la vida de los mineros, todos trabajamos por sueldo miserable Haciendo más rico a todos los ricos, por eso amigos, lloro mi tristeza Así es la vida de los mineros, todos trabajamos por sueldo miserable Haciendo más rico a todos los ricos, por eso amigos, lloro mi tristeza Y con mucho cariño, para mi gente trabajadora en todas las minas del Perú Arriba, Otoca, Chavincha, Calicando, Alza, el señor Sosimo Bonifacio Y señora Judith Antonio, para sus hijos Con un cariño, para la socia rotinera Fox Bigger, de Luis Urbano Veloz y familia Goza la vida, goza la vida Justo en este van, y para todos los socios, de la mina Vallecito canta Salud, salud Filomeno Rosi, pásame la cervecita Filomeno Rosi, pásame la cervecita Y arriba los bujones ¡Arriba los bujones! 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 Gracias por ver el video